mis amigos y bienvenido a mi canal muchas gracias le doy de nuevo por volver mi vídeo y les diré que el videito de hoy en estas de los zapatos que vamos a hacer en este vídeo aquí estoy recomendada por el canal es una nominación que me hizo el canal de chivas y días con alice ella me me dijo que entrara en lo que era este vídeo de hacer tap y entonces ahora en yo voy a recomendar también otros canales es haciendo una cadena para que nuestros canales mi family vayan saliendo adelante y que las personas vayan conociendo y mi gente se vaya equivocando en las en diferentes redes sociales y nada vamos a ver espero que les guste y estos son algunos zapatos ver que no se ponen todos no tengo mucho estos son los que tengo más más de salir muchas sandalias y esas cosas y tengo pero bueno vamos a ver cómo sale todo espero que les guste y que nada manitos arriba like los comentarios y que todos pasen un bonito día bye estas son unas goticas de otoño invierno miren que se puede poner lo mismo con vestidos que con pantalones bueno en este caso yo hoy todo me voy a los zapatos me los voy a probar con con pantalones si les gusta muy cómoda trato de tenerlo los zapatos míos no son muy altos por los problemas que no puedo tenerlos altos entonces trato de aunque sea tenerlos así mis otros zapatos mucho más de salir también muy cómodos para lucir con con pantalones con ensayas me gusta mucho porque tiene un charol lo que es en la parte de atrás y la puntera me gusta mucho punto finos muy bonitos aquí van mis otros zapatos miren que zapatos más lindos estos zapatos yo los compré en amazon miren que bonito que sandalias muy bonitas muy cómodos también lo mismo con vestidos que con que con pantalones y